Elías 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 Artista Y eso se le vino una sin maquillaje No Por usted Elías Artista Y eso Bien bonita que sí debe ser Uriel Peña El hijo de Esther Su mamá si decía que usted era de un genio Su mamá decía tanta mierda Señorita, de eso se acomo Nada suyo necesito Nada, yo tengo lo mío